Señoras y señores, vamos a analizar esto que le ha pasado a Jorge Luis Luna. Jorge Luis Luna. El muchacho, la abuela le dio cena en la noche. Él no quería, terminó cenándose, no. Y se acostó en su casa. Había una mujer en su casa con él. Y el muchacho como que estaba vomitando. Estaba, qué sé yo. Y al momento de amanecer al día siguiente, el muchacho amaneció sin signos vitales. Y la mujer que estaba con él se desapareció y salió corriendo. Y la policía tuvo que ir a buscarla. Pero el muchacho vivía con su abuela. Más, la muchacha no le dijo nada a la abuela. Ahora la abuela le pregunta a ella que por qué no le dijo nada. Que puede haberse salvado. ¿Qué habrá pasado aquí? No se sabe, ¿no? Pero hay que hacerle las verificaciones para ver por qué el joven, Robert Luis, quedó sin signos vitales. Escuche lo que dice su tía. Vamos allá. Vesión. Señora, coméntanos qué fue lo que ocurrió con sus parientes. Él se acostó bien y la abuela le dijo que se quería cenar. Él le dijo que no, que él calentaba su cena y se la comió. Entonces ahí, él comenzó a vomitar. Yo digo dique porque la mujer que estaba con él ahí, dijo que él estaba vomitando, tosiendo. Pero que ella no llamó ninguno de los familiares. Y el deber de ella era llamar. Entonces, la mañana cuando ella llamó, dijo que si él se ponía así cuando estaba mal o algo. Y ahí ya él estaba, pero ella salió y se fue de una vez. Y no dio ninguna explicación. Y el deber de ella era quedarse. Y no irse. Para uno saber qué sucedió. Y cuando se llamó, fue el médico legista, la autoridad de ahí. Y la salieron a buscar a ella, porque ella no quería ir. ¿No me entiendes? Entonces ahí, cuando ella llegó, pero porque la policía la fue a buscar. Ahí ella llegó y la interrogaron. Nosotros no sabemos qué la policía, la pregunta que la policía le hizo. Cuando ella salió, ahí la abuela le estaba diciendo, porque vivía con la abuela. Le estaba diciendo a ella que por qué, cuando él se puso malo, ella no llamó. Que si ella hubiese llamado, tal vez no se había llamado él. ¿Ustedes entienden que ella pudo haber echado algo entonces? Muchas veces uno lo piensa, porque a ella irse, uno lo piensa. Entonces, ella lo que decía era que como que ella tenía a su esposo. Que ella no quería que le tiraran fotos, ni que la subieron a las redes. Porque ella cogió para allá con él, fue, di que según ella, porque tenía problemas con el esposo. Y di que para que la protegiera, que al otro día la llevaran, di que no sé si era poner querella o lo que sea. ¿Y tú te esperas con locura? No, yo lo que quiero es que se investigue el caso, porque ellos le están haciendo la autosia para ver, para determinar de qué él falleció. ¿Ellos se conocían? Según ella, como que ellos no tenían ni que una amistad de así. ¿Cómo se llamaba él? Tengo que ver, Luis Roja, pero que... Luis Roja. Sí. ¿Cuánto? Él es 36 años. ¿En dónde ocurrió esto exactamente? En el factor. ¿En agua? Sí, en el factor de en agua. ¿Y el hombre soy Luis? Luis, me dicen Lucía, tía de él, porque Luis, el papá se llama Luis también, y a él el nombre del verdadero es Robert Luis. Faltó decir que esto aconteció en el sector, el factor de en agua. Ahí aconteció esto. Ahora, ¿qué pasó con este muchacho? No se sabe. Pero si estaba malo, y la abuela estaba en la casa, ¿por qué la mujer que estaba con él no le dice? Ahora resulta ser que dice la tía, que cuando la policía investigó a la joven que amaneció con el muchacho, la muchacha dice que tiene su marido, que estaba guapa con el marido, y que no quiere que le tiren fotos ni nada, porque eso le puede traer problema. Oiga qué circunstancia y oiga qué situación se ha dado con este caso. Pero muchacha de Dios, está bien, tú también necesitas con el muchacho ahí. Pero si tú ves que está malo, dile a la abuela, mire, doña, el muchacho está malo, mire, a verificar qué fue lo que pasó, ahora no se sabe. Ahora hay muchas especulaciones que pudieron haberle dado algo para que el muchacho le pusiera malo, para que perdiera la vida, o que en el caso hipotético que había consumido algo extraño, lo cual le hizo que le diera un infarto o algo parecido, o le provocara esto. Luego verificaremos a ver qué dicen las verificaciones del Inasif, porque realmente hay que ver qué fue lo que exactamente produjo esto. Un muchacho joven lleno de vida, que se puso malo, pero se puso malo por qué. Y a la vez, posterior a esto también, quedó sin signos de vida. Un caso muy extraño, señores, que ustedes pueden decir también, me pudo haberle pasado esto, porque el joven estaba expulsando aquello que menciono ahorita, se me escapó mencionarlo por anyway, y ahí se fue. Y dio signos de que se estaba convulsionando algo. ¿Por qué? Eso no lo sabemos. ¡Pru, pra! Vamos a ver qué dicen las investigaciones. Me lo llevé hasta lo que me debe. Let's go. ¡Gracias! ¡Gracias!